Hola, te gustaría cambiar de operador, pero no tienes el poder de hacerlo ya que tu dispositivo está bloqueado al operador O sea, por distintas razones, estés pagando tu teléfono en cuotas, tienes un contrato el cual no te deja cambiarte de operador Sea cual sea el caso, te voy a mostrar cómo desbloquear tu dispositivo En esta ocasión, he comprado una sincar en la calle, la van a trocir en este dispositivo el cual está bloqueado Y les voy a probar que ese dispositivo como tal no sirve con otra sincar Así que vamos a probarla Acá me dice llamadas de emergencia Solo me dice llamadas de emergencia, me llega una notificación Esa notificación básicamente trata sobre el bloqueo del dispositivo con otras compañías Y pues bueno, realmente es un problema gigante para muchos usuarios Pero el día de hoy vamos a retratarlo Lo primero es que todo, y lo más importante, es ir a la herramienta online de save one log Para que alinean save one log para ingresar eso en su navegador Luego vamos a ir a definir el operador Y se debe generar una información la cual es muy fácil Tendremos un nombre Pero luego podemos poner cualquier programa electrónico Ya que acabamos de recibir unos servicios los cuales nos van a servir Para despegar el dispositivo, luego vamos a escoger el dispositivo que tenemos acá en la lista gigante En este caso, después de que vamos a utilizar el número de email Para esto, estos universales de métodos vamos a llegar a nuestro barca Y vamos a escoger el dispositivo para marcar lo siguiente Y acá ya nos aparece el número de email Vamos simplemente a tomar este número de email Y vamos a introducirlo Nos aseguramos que toda la información es muy correcta Vamos a escoger el teléfono para el dólar Y vamos a dar y proceder Y acá nos va a llevar a una idea de orden Con la cual debemos seguir unos sencillos pasos Como tal, para nosotros Vamos a comenzar a disfrutar nuestro dispositivo En tan solo unos minutos A este punto es muy sencillo Lo que debemos de hacer Aquí debemos obtener una idea de membresía Y si no sabes como Aquí abajo hay un video donde dice Necesitas ayuda Acá vas a entender completamente Todo lo que debes hacer paso a paso Para poder obtener tu video de membresía Vamos a ver los pequeños segundos del video Bien, realmente no lo vamos a mostrar Dura un minuto o ocho segundos Es realmente rápido Acá les voy a mostrar una parte Van a completar aquí el catcher Le van a dar continuidad para la distancia Recuerden, allá abajo están todos los pasos Así que no se los voy a mostrar Voy a hacer todo eso Y nos vemos en un segundo Ya cuando termine Bien, perfecto Ya he terminado como tal Mi ID de membresía Y esta va a ser enviada Al correo electrónico Que he seleccionado previamente Así que lo que debemos hacer Es ir a nuestro correo electrónico Y acá debemos esperar Unos segundos O incluso unos minutos Depende Para que el servidor Nos envíe nuestra ID de membresía Y así podamos activar nuestra orden Bien, amigos Ya hemos recibido nuestro primer correo Tu ID de membresía fue validado Vamos a abrir este correo Bien, acá Tu ID de membresía fue validado Esta ID te ayudará A activar la orden Que has enviado a nuestros servidores Acá tenemos nuestra ID La vamos a copiar Luego iremos a la página de la orden Este es un mensaje de acá Que nos aparece usualmente Y acá le vamos a poner Pegar ID de membresía Y ya como podemos ver Todo salió de manera correcta Y le vamos a dar Enviar Bien, acá La orden ha sido procesada Inceptosamente Volveremos al correo Y ustedes se preguntaran Que es lo que debemos hacer En este punto Muchos de ustedes Se podrán preguntar Si acá se trata sobre Un código O SSD Y pues si Se trata de este código Pero ¿Qué es lo que hace Diferente este servicio? Lo que hace Diferente este servicio Es que el servidor Lo hace por nosotros Así que no debemos De ocuparnos por nada Y esto se hace Pues de manera Que el servidor Sea útil Para cualquier tipo De persona Que tenga este problema Y que realmente No se tome mucho De tecnología Así que Vamos a esperar Unos minutos A que nos llegue Nuestra confirmación Y vamos a probar Esa misma cinta Para probar Que el dispositivo Ha sido desbloqueado Bien Dispositivo Samsung Ha sido desbloqueado Vamos a abrir este correo Bien amigos Gracias por confiar En Safe Que el dispositivo Después de que yo Fue desbloqueado De manera que tú Se ha disfrutado En su lugar Más libre Usando la compañía De tus preferencias No se puede Noticias Bien amigos Acá tengo la misma Sinjar Que les mostré Hace un momento Que no sirvió Y les va a mostrar Que pues ya efectivamente Esta va a servir Después del desbloqueo Ya que pues El servidor Ha hecho un trabajo Y que vamos a esperar Acá Nos aparece Como si no tuviéramos Y la sinjar Ya la está detectando Y nos va a comenzar Para detectar señales Ya dice Acá Este es el operador Ya no se aparece nada Ya pues me dice Inicia sesión En el operador Cosa que es normal Y lo más importante Es que ya tengo Ya incluso Tengo 4G Bien amigos Realmente Es un proceso Muy fácil Es realmente útil Para todas aquellas personas Que tengan este problema Recuerden que Si tienen este problema Pueden ir a Telefonos.com Y hacer ustedes 5 minutos Nos vemos nuevamente La próxima semana Aquí en el Tanto